¡Suscríbete al canal! 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 Mola, el ataque mola. También tienes que tener cuidado de ver cuándo lo haces. Habrá poderes, habrá de todo. Vale, ojo. Va, va. Vale. ¡Jope! Esto siempre va a hacer lo mismo, ¿eh? Vale, a ver, ahora. Con cuidado. Ahora. Ah, si ya la había cogido. ¿En serio? ¡Oh! ¡Ay, que se me caigo! Vale, me veo que aquí también vamos a ir por el aire un huevo. Por X o por Y vamos a estar en aire un montón. ¡Eh! ¡Ja, ja! ¡Oh! Es que guay. No es un... En vez de un pollo es un... Bueno, una esta, una raspa. Madre mía, que guay. Al final de cada nivel te dirá... Cuántas... Calaveras había. Vale, espera un momento. Mola, mola, mola el rollo muerte. La música es muy triste, pero muy melancólica. Esta historia es la más seria, ¿no? La otra vez era... Era más... Gracioseta. Esta es más seria. ¡No! Me salvé. Aquí, lo sabía. Sabía que había alguien. Yo esto lo he vivido ya. Tres veces. Bueno, de que se suba a las paredes por ahí, mola. ¡Ajá! ¡Ajá! Anima de voluntad. Prolonga tu no muerte. Ha aumentado tu voluntad máxima. ¡Ah! ¿Uno más de vida? ¡Jope! ¡Oh, vale! ¡Qué gratis! Es muy gratuito, ¿no? ¡Ajá! ¡Bien! ¡Dinero! DLC de Polar Knight ya, por favor. Queremos conocer la historia de la pala. Leyenda de la pala. ¡Ah! Ahora. ¡Sí! Quiero ver... Quiero conseguir las máximas... Calaveras que pueda. ¡Oh! ¡Casi! Vale, vale, vale. La quiero conseguir, la quiero conseguir. Tengo que esperar a que las estas estén arriba. Bien arriba. Para, pam, pam, para, pam, pam. Esto da igual. ¡No! Hasta luego. He hecho lo de... Para ponerla... Involuntariamente, pues he hecho para poner la cosa en el suelo. Me tengo que acostumbrar, me tengo que acostumbrar. Sobre todo a usar el dash con lo bueno y lo malo que yo conlleva. Para, pam, 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 pam. ¡Ahora! Eh, vale, ahora. ¡No! ¡Qué tonto! Bueno, da igual, ya no tengo que coger la calavera. No, ese es el problema. Como apuntes mal el dash, te vas a comer una mierda. ¿Ves? ¿Ves? Yo ahí quería ir al dragón, pero se coge automáticamente al más cercano. Vale. Bien. Uf, vale, a ver Veo lo que hay que hacer Uy, va Uf, y si se muere, ¿qué? ¡Ajá! Me pregunto aquí Como los poderes, los objetos, si te los dará también El tipo este, o O cómo irá ¡Ey, ey, ey! Ahí arriba hay algo ¡Ja, ja! ¡Ostras, madre mía! La mecánica esta Se va a explotar al máximo, ¿eh? Al borde del terror ¡No! ¿Ves? Y es que, uf Vamos a hacer esa mecánica un montonazo ¿Desde dónde? ¡No fastidies tanto! ¡Hala! Una cosa es tan que parece que lo puedes hacer todo muy rápido ¡No! ¡Uf! Vale Cuando estés en el aire Tú solo pulsa el botón Y reza Para salvarte ¡Fuera! Vale, pero aquí no era Era por aquí ¡No! ¡Sí! Vale ¡Ojo! Vale, que venga ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Param, pam, 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 pam! ¡No! ¡Ojo! Bueno, yo creo que llego Bueno, yo creo que llego, ¿no? Sí ¡Oh! No he llegado Son muy pocos pasitos los que tienes de... Venga, ahora vendrá el... El caballero negro Black Knight ¡Alto! Estáis des... Estas deslizadas tierras no son lugar para plebeyos ¡Alejaos! Seáis quien seáis ¡Buf! ¡Bobo! Vengo a por vos Os arrodillaréis ante mí Os postraréis ante la hechifera Y os uniréis a la orden Severas son vuestras palabras Pero más no son mis golpes Os daré una lección de humildad ¡Orrea! ¡Adelante, adefesio! ¿En serio? ¿En serio? ¿De dónde sale ese bicho? ¿Desde cuándo tienes un tortugo? Comentar sus dos Es un tortugo ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Por qué tienes un tortugo? Madre mía, que te está cayendo, ¿no? Oye, pues a ver si cambian todos los bosses Un poquito al menos Estaría bien En vez de que fueran iguales Con la nueva mecánica Que fueran cambiados Con algún añadido, ¿ves? El tortugo este no me lo esperaba ¡Uf! ¿Vuestro estilo de lucha recuerda al de ¿Donovan? Pero fuisteis reclamado por la torre El poder de la torre Donovan es el nombre, ¿no? El poder de la torre crece imparable La hechifera tiene planes para vos Y os concederá cuanto deseéis No me dejaré engatusar Pero vuestra mera presencia significa Que hay esperanza para quien estoy buscando ¡Ah, la chica! Me alegro de veros, Donovan Pero guardad las distancias El Donovan que conocí tendría bien No volver a molestarme ¿Dando una paliza? ¿Qué me estás contando? ¡Ahí va! Está súper... Está nostálgico ahí ¡Ojo! ¡Ahí va! Al fin regresáis ¿He de entender, pues, que Black Nights Engrosan nuestras filas? Ni el verbo ni el acero han surtido efecto El muy bobo sigue empeñado en una inútil misión Al parecer solo me relaciono con bobos ¿Fui una boba al confiar en vos? No os demoréis más aquí Y por vuestro propio ven Rezad para que el resto no sean tan obstinados Traedmelos Traedmelos Ahí va, ahí va Mi amada, mi prometida Mi corazón se parte al ver su cráneo rojo fuera de lugar ¡Oh, cuánto daría por ver su rojo rostro de nuevo! Si por un azar encontráis un cráneo rojo Incluso unos pocos De todos os los ruego Traedmelos En una vida pasada coleccioné birrias Pero cambiaría Todas por ver de nuevo a mi amada ¿Os interesa? ¡Anda! Lanzo una boomerang Desata un poderoso golpe de corto alcance Haciendo este cráneo para recuperar voluntad O sea, curarse Golpe de corto alcance Boomerang Me va el boomerang ¡Ay, esta birria está bien guardada! Puede guiaros hasta ella Pero la salida es cosa vuestra ¿Cómo? Parece que el lugar está maldito Me da que vuestra guadaña sea inútil ¿Queréis saber por qué? ¡Lo siento! Pero es un antiquismo secreto Es que le tal Nos encontraremos más adelante Y contento Contentito Ah, no puedo usar la guadaña ¡Hala! Ah, es una mini misión de Eh, no tengo que darle a mayúsculas arriba Se hace con la... Con la I ¡No! ¡Uh, qué tonto! Vale, se hace con la I entonces ¡Uh, eso es nuevo! Que el poder se usa con la I ¡Anda! Bueno, es nuevo Vale, la sombra no se regenera Pero... No es como la magia del... Del otro Aquí sí, porque aquí aparece nueva Pero... Que no es como la magia del... Del alquimista Que no es como la magia del alquimista Digo ¡Eh, mira! Estás aquí ¡Maldito! ¡Excelente! ¡Haya que vamos! Una paliza negro Esta birria no es ninguna frusilería Usadla sabiamente Entonces cada vez que te compre una cosa Me va a pasar esto ¡Ay! Tira los cranos ahí A ver No me puedo congelar de curarme, ¿no? ¡Ay! Esa birria está bien guardada Puedo tirar hasta ella Pero si ella es cosa vuestra Lo de siempre Ahora tengo que usarlo de curación solo ¿Qué sentido tiene? Esta área también está maldita Y contentito Pulsa I Para recuperar voluntad ¡Hola! ¿Perdón? Ah, que estaba un toque Y no me ha enterado Ah, me estaba un toque Y no me ha enterado ¡Oh, qué bueno! Curación instantánea Jope, está rotísimo, ¿no? Nos han esmerado con este poder, ¿eh? Curación instantánea ¡Hala, para ti! ¡Hola! Te lo zampas ¡Excelente! ¡Haya que vamos! Me compraré todas las birrias, pero Esta birria no es ninguna fusilería Usadla sabiamente Bueno, de momento me voy a poner esto A ver quién más hay Anda, mira, una calavera Esas criaturas se agolpan Ante un frasco marcado con una capa Quizá les haga una oferta Ofrecerá 800 monedas Pero me está diciendo Venga, va A ver, ¿qué pasa? Por ejemplo, ¿sabes? 800 monedas El frasco puede albergar mucho más que esta miseria Pero por algo se empieza 800 Vamos a ver qué más hay ¡Hola, espectro! Sí, si os escapa alguna con de animas Puede invocar aquí sus contenidos Pero necesito... Bueno, suministros Vamos, oro Las animas nos invocan así como así Ya sean de voluntad o de sombra No tengo nada que venderos, espectro No sois tan vehiculosos Pero quizá aún puedo ayudaros A ver Hay animas de sombra en la torre mecánica Exploratorium Y la finca de liches Encontréis un anime de voluntad En cada nuevo lugar que visitéis Ah, vale ¿Y si me la salto me das tú o qué? Si la cosa se pone fea Y el destino tiene tirria Prova a usar pirria Son la panacea Vale, pues nada Os sigo dando dinero Estas 800 monedas Y por... Casi lleno A ver qué resulta A ver qué pasa Dios, qué miedo ¡Ahí va! ¿Qué habéis? Menester, abominación ¿Quién sois? Somos muchos Nos gusta vuestro oro Nos gusta vuestra capa Tocar nuevos poderes Sí, capa de sombras Oh, capas Ok, a ver A ver Normal Pierdes voluntad y sombra En vez de morir con fosos y pinchos Al caer en batallas Pierdes menos oro Mantén pulsado abajo Al caer para deslizarte por superficies y pinchos Como si fuesen raíles Mantén pulsado X Para cargar y suelta Para lanzar una guadañazo Ese me mola Estoy en un punto de control Para decrementar Tu voluntad máxima Mejorar tus ataques Y regenerar sombras Sí, claro Este jamás Este tampoco Pues creo que me llevaré el del golpe fuerte No sé, por ejemplo ¿Alguien por aquí arriba? Más gente A ver Si algún cliente jugoso Entra en mi bar de zumos ¿Lo pilláis? Jugoso Zumo Que no tiene gracia Los caballeros Con mayor recompensa El portal de sombra Deben de ser también Los más difíciles de derrotar ¿Y esto? Hola Gracias Pues para allá Voy a hablar con todo el mundo A ver si me hay más dinero Eh, eh, eh Un momento, un momento Un momento Vamos a visitarlo todo primero Vamos a verlo todo primero Te digo por qué Exacto ¿Ves? Ajá Ahí ¡Horrea! Pues que es muy pincho Espectorite ¡Olé! ¡Ey! Qué guay Mola Espero que esta mecánica Se use más Oye, esto es enorme ¿No? Este sitio Os doy la bienvenida Pocos osados Visitan este parapeto Sin fin Pero le ofrezco Un pequeño entretenimiento Como si no se hiciera Tuve tiempo Frente de vientos Llevo aquí Mucho más que ella Y recompenso a quienes Buscan emociones nuevas Y nadie me da ya ¿Jugáis? Venga, va Subí a la plataforma A ver qué es ¿Qué pasa? ¿Qué hay? ¿Hay que llegar antes que él? Sí Hay que llegar antes que él Vale ¡Dios! Vale Que él sube ahí Ah, pero no me puedo agarrar ahí Hombre, es gratis Y no he perdido nada Así que no Vamos a seguir intentando un poco más Habrá que sé lo que hay que hacer Eh, pero va cambiando cada vez No me pide sentido Si no Vale Vale Ojo Vale 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 Vale, vale, vale Pero hay que llegar arriba entonces, ¿no? Madre mía Porque está aquí ya Porque está aquí ya No Hola ¿Qué difícil? Tiene que ir rapidísimo Bueno, ya lo haré mejor Ya lo haré mejor En otro momento Supongo que volveré En algún momento Ajá Uy, casi Ajá Vale, por aquí Anda Vale, pues ya lo he visto todo entonces, ¿no? Anda Ah, yo elijo dónde Directamente Ah, pues muy rico Bueno, vamos a seguir el orden de siempre, creo, ¿no? Mi señor ¿Estáis seguros? ¿Punto para la lista de la fortaleza del orgullo? Sí Vamos a hacer el orden de siempre Qué mal, ¿no? Bien El segundo ha llegado Cambia la música, ¿eh? Oh, no No, no, no Sí Hola, ¿qué dices? Pues si estaba pegado a la pared No, no ha subido Bueno, no vamos a seguir mucho más, pero Por suerte, por desgracia No, por desgracia Por desgracia, obviamente Oh, tío A veces nos mola que se pegue a la pared Vale, ahí Es una versión más oscura de toda la música, ¿no? Ahora, ¿qué dices? El salto más pequeñito Me sigue descuadrando mucho Lo de saltarme Me siento tan inseguro cuando lo hago Tan... ¡Uy! Voy a fallar Vale ¡No lo ves! Ahora no lo he pensado, he ido directamente a por la bolsa No sé por qué Venga va, focus Tengo tres millas de oro, ¿eh? Tengo un montón de oro enseguida No sé cómo lo he hecho No voy a poder coger eso No sin morir Me da igual Cambia el nivel, este nivel no es igual Este sí que ha cambiado A ver si me acuerdo de usar la magia Que me veo que no la voy a usar ¡Ay! Me ha dado daño Sí, ha cambiado el nivel completamente ¡Ajá! Te la comiste Vale 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 Oh, quizá tendría que haber... Vale Me he saltado con las ratas, pero da igual Veo que da igual Oye ¿A ti no te había visto nunca? ¿Enemigos nuevos? ¿Qué es esto? ¿Un DLC en condiciones? Ah, vale Puedo usar la bola ¡Ajá! ¡Ajá! Te la comiste ¡Ay! Vale, me la comí ¡No! ¡Qué tonto! No lo había ni pensado ¡Madre mía! Del principio ¡Qué peñazo! ¡Ostras tú! ¡Qué peñazo! ¿Qué es este? ¿Un DLC súper difícil o qué? ¡Hola! No me caigo Super difícil el DLC ¿Qué es este? ¡Pum, pum, 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 por, pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum! ¡Eh! ¡Ahí hay algo! De... ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, no es culo! ¡Ay! ¡Me la comí! ¡Eh! ¡Puedo usar! ¡Puedo curarme! ¡Así de gratis! ¡Hop! ¡Así de gratis! ¡Muchas veces encadenas el movimiento guadaña y eso está rotísimo! Eh... Había perdido mi cosa aquí, ¿no? ¡Sí! ¡Uy! ¡Tú deberías estar ahí! ¡Vale, ojo! ¡Ojo! ¡Uy! ¡Me he parado! ¡Vale! ¡Bien! ¡Cráneos! ¡Pum, paro, pum! ¡Para, pum, 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 pum! ¡Ahora! Nada, estoy bien ¡Ah, me ha regenado la sombra! ¿Qué dices? ¿En serio? ¡Pues te reviento! ¿Cómo te has quedado? ¡Qué guay! El nivel es completamente nuevo ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, no llego! ¡Vale! ¡Ah, pero es así! ¡Ah, vale! ¡Vale! ¡Entonces! No, pero así no es ¿Estáis rebotando? ¡Vale, ahora! ¡No, lo sabía! ¡Me voy a cagar con esto puesto todo el rato! ¡Ahora! No, ahí quería lo otro, ¿ves? ¡Ah, no me queda sombra! ¡Oh, hoy! Pues parece difícil, ¿eh? Al final, el Sovel Knight es un montonazo de contenido, tío ¡Abajo! ¡Hola, en serio me lo ha comido! ¡Vaya, por Dios! ¡Escúchame! ¡Ah! ¡Ah, que no! ¡Ah, vale! Y voy a decir, no es por aquí, no, pero sí, sí que es ¿Qué me he dejado, entonces? ¡Ajai! ¡Eh, comida! Vale, tiene que haber aquí una... Un objeto de los de vida O sea, de vida mínimo hay uno Y no sé si en este nivel hay de... De lo otro De magia De sombra, que se llama ¡Ajai! ¡Uy, cuánta gente! ¡Ah, le puedo dar la vuelta a la cosa esa! ¡Niam! Es que la sombra se te recarga, la vía, ¿no? ¡No! ¡Ah! Da igual, da igual Puedo hacerlo, puedo hacerlo ¡Ahora! ¡Sí! ¡Esta posible! ¡Ahora sí! ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Ah! ¡Alguna mucha gente! ¡Ahora sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Por qué no! ¡Ahora sí! ¡Vamos allá! ¡Ahora sí! ¡Eso que por ejemplo no le evas que clara! ¡Ajá! Estaba planeadísimo. Dame más vida. Es curioso que lo coges en mitad del nivel. Y si te lo dejas, pues lo recoges luego. Vale. Oh, no, no, no. Qué rabia. Ahora. Ah, le puedo pegar. Tampoco si voy a pegar. No me sirve mucho. ¡Ajá! Ya, hombre. Ostras, espérate. Claro, es que... Vale, fuera. Ah, esto no es nada. Ah, ahí. Lo sabía. Parrea, verás. Uh, esto va a ser súper errático. Uh, lo he conseguido. Vale, pensaba que había algo más arriba. Vale, pero no. Vale, por aquí. Oh, vaya. No voy a llegar. Ahora. Pues sí. Sí, sí que llego. Ahora. Uh. Vale, ojo. Vale. No. Uf. Vale, puedo coger esto. Y venirme aquí. Esperad. Hay que esperar. Perdón. Como me he caído. Ah, porque estaba en una plataforma de piedra. Vale, lo acabo de ver en el vídeo. Estas ni me había enterado que estaba en una plataforma de piedra. Oh, vaya. Otra vez. Bien. Entonces. Hay que hacerlo en el... En el mismo ciclo. No llego. Vale, ahora. Vale. Espera un momento. No. Espera. Ahora. ¡Suscríbete! ¿Ves? Puedes encadenar mil golpes en esto, ¿sabes? Pero voy a esperarme a matarle ¡No! Es que te quiero matar primero Vale, ahora Puede complicarse el hecho de que Al pasar por una Esta se rompe Venga, a ver, King Knight ¡Oh, mirad! Aquí está el perrito faldero ¿Qué os ha pedido vuestra ama? Buscad sus zapatillas A lo largo y ancho del valle debe ser para morirse De hecho, tenéis un aspecto de muerte Madre mía, es un chistoso Como ella sospechaba, perdéis el tiempo Con vuestros delirios de nobleza ¿Qué queréis? ¿Qué quiere que haga? ¿Trabajar para ella? ¿Cabar con una pala? ¡Qué vergüenza! Trabajaréis de plebeyos Aunque no tengo preparos en ensuciarme las manos ¡Atento! Vaya por Dios ¡Oh! ¡Horrea! ¿Ves? Ahora cambia el combate ¡Mira, cambia el combate! ¡Mira cartas! Es un genio ¡Pues a ver cómo es un rey! ¡Ajá! ¡Y te la comiste! Me está comiendo bastante pene Ahora que lo pienso ¡No, no, no! Anda, cuánto retraso ¿En serio? ¿Un agujero que hay? ¿Ves? Pero esto mola, tío Si cambia el combate Cambian mecánicas Aunque básicamente el combate Es estar a su alrededor Pulsando el botón Pero como eres inmortal Cuando haces el ataque Madre mía Soy un genio Facilísimo ¡No! ¡Llueven cartas! ¡Horrea! Ahí ya están ¡Joder! ¡Qué fácil, tú! Me han matado Porque me he caído, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! Los derrotas para reclutarlos Lógica Pokémon ¿O qué? O sea, ese opening mola A ver A ver si esto es esto No sé para qué voy A ver ¿Qué cachivases tienes? Mi corazón se enfría Siento que muy flojo ¿Has conseguido más birrías? ¿Tenéis cranos rojos? Emito un reflejo Que ataca a distancia Venga, a ver ¡Ay! Esa birría Está bien guardada Debo guiaros hasta ella Pero la salida es cosa vuestra ¡Ups! Pues al final no había maldición ni nada ¿Queréis saber por qué? Lo siento Pero ese es otro Antiquísimo secreto Es que le da Y ahora aligerando Ah, aquí tengo el ataque Pulsar I Y mete un reflejo a la distancia ¿Qué dices? ¡Qué guapo! ¡Hola! Está rotísimo ¿Pero qué dices? Esto está rotísimo Pensaba que era Que lanzaba un rayo O sea, tienes un ¡Qué guapo! ¡Excelente! ¡Hala que vamos! Oye, yo quiero esto Para siempre O sea, atacas dos veces Básicamente Esta birría No es ninguna fursería Usa besadamente Vaya que sí lo voy a usar Bien Siempre me gasto O todo mi oro Antes de entrar a la batalla Así no lo pierdo Vaya, eres muy listo, ¿eh? Tú y todos, ¿eh? A ver Dame No Esta era Vale Nada A ver Es un animal de torre En la torre mecánica Exploratorium Y la finca de liches Harto cada finca de liches, ¿verdad? Sí Finca de liches Phantom Striker Ah, mira Está el Phantom Striker este ¿Escuchar? A ver, no Es que pone a escuchar Mira, 10 de 10 10 de 10 Madre mía Estamos genial Ah 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 Creo que toca la finca de liches Así que vamos a ir a por ella O sea, el orden da igual Pero Pero Quiero hacer el de siempre Porque sí Porque me da la gana Ajá Mira esto ¿Cómo puede molar tanto? ¿Pero es infinito? Ah Es el pueblo Ah Vale Ah Le han pegado Lo han pegado Y lo he perdido Vale Hasta que le peguen Bueno No está tan roto Vaya Si no Imagínate ¿Esto será para esto? Vale Quiero ver si los puedo conseguir todos Hay 10 en cada nivel Parece ¿No? Oh Esto sería para subir Ahí arriba Ya puede Da igual Eh Ajá Doble No Espera Yo quiero Aquí Ah Pero se gasta Solo Enseguida Ah Bueno No está tan roto Se gasta Enseguida En el otro Lo que pasa es que no se ha gastado Arrea Vosotros No Si Hasta luego Bien Pum 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 Ajá Eh Este es rojo No le hago daño Ah Este es Este es bueno Vale Soy Espector Knight Oh Vaya Vos sois Espector Knight Jajaja Como es asustado He saltado Y todo Como vos Ya os digo He guardado Intacta Vuestra guarida Aquí no entra Más alma Que la de Espector Knight Es que la tenéis Ah que guay Lo desbloqueado Fuera de mi cuarto Ja Por encontrar Mi guarida Eh Está vacío Mi cofre No puedo abrirlo Por algún motivo ¿Qué pasa? No hay nada Está vacío No puedo hacer nada Pues nada Vámonos No Me ha dado un logro Por encontrar el sitio Pero ya Hasta luego Nada Supongo que sería nada Simplemente Encontrarlo No me ha aparecido No me ha aparecido Un secreto Tan difícil De hallar Ojo ¿Qué dices? ¿Qué sois? Tenéis una lápida Tenéis como mucha vida ¿No? Vale Oh Invoca un fantasma Ah Míralo Tiene un huevo de vida Eh En el look morado Me mola Eh No Ni se te ocurra Pam 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 Uy ¿Dónde sale eso? Eh Te he visto Hola ¿Qué dices? Sí A ti te he visto Vale Bien Ah Solo se puede pasar Por un lado Eh Pero Bueno No puedo subir por aquí No tengo forma De subir por ahí Ah Vale Sí Qué tonto No espera Si le doy dos golpes ¿No? Pero tienen que ser dos golpes Tienen que ser así Y así Ajá Vale Me acordaba Me acordaba Ahora Dios No Uh Estoy ahí abajo Vale Ahora Dios Completamente ciegas Soy un genio Pam 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 No Tú no Estás mucho asco Pues es que Ese va solo Ah mira Es que hay suelo Oh no Me voy ¿Cómo sube de arriba? Yupi ¿Cómo sube de arriba? No Ya lo he cogido todo No me interesa Jope Pesados Los zombies estos Es que tienen un montón de vida Mom 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 Uy No soy muy listo Da igual Vale Ah Ahora Uy Ojo Me cago en Vale Casi No Wallace Ese cráneo es difícil Ese cráneo Si que se las trae Otra vez Por pereza Tío Paso de él Por pereza No he se acabado ya el nivel Pero me he dejado el este de vida ¿Cómo era? Ahora sí Vale 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 Intentamos Ole Ala Vámonos Nada Todavía quedará a nivel Todavía se podrá conseguir No 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 Dios Vale Fuera No Vale Hombre Quiero discrepar Ah es por aquí abajo Ah no Que leches ¿Dónde es? Ah vale Que tontería más grande No sé Voy a ir generándolas Ay Aquí habrá No No llego eh A ver si Si que llego Ah Metimos Hola Que tonto Ajay Usa tiempo Eso es dinero Vaya por Dios Ole No puedes pasar sin perder vida ¿Eh? Ah Lo puedes apagar Pues si Si que puede pasar sin perder vida Sin perder vida Ah Sergena enseguida Eh vale Es de alma Ole Dame sombra Pues me queda el de vida En todo nivel hay uno de vida ¿No? Eso dijo Hay de sombra en estos O eso solo O hay de Bueno no se que mata Ya veremos Y si hay de vida Pues ya me lo dará luego No se lo compraré Nadie da nada Ay te moriste No se Al menos este DLC Tiene Nuevas mecánicas Que tonto Vale Vale Es con el fantasma Pero por aquí hay una calavera No Tú no Otra vez No Pensamos que sois Colega Por aquí A ver ¿Ves? Bien Bien ¡Ajai! ¡Ey! Dinero Quiero dinero Hasta que me sobre Pasará tiempo He visto Lo que no sé Es como voy a hacer Que Vale Oh Ahí estoy Aquí estoy Fantasma Tío Qué pesados Son los fantasmas Realmente Está bien pensado Porque con la mecánica Esta no No mueras Constantemente Vale A ver si es un idiota Pero está bien Para que Siempre puedas Subirte Ahí Vale Estamos aquí al lado Y como es la segunda vez Puedo hacerlo más rápido Fantasma Cansino No 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 Vale Tonto Me he tirado Como un descosido No ha funcionado ¿Ves? Como a veces Si estás en el aire Es súper errático Vale Aquí Aquí Vale Ahora me espero Me he caído Otra vez Me voy a caer muchas veces aquí Lo estoy viendo ya Voy a perder todo mi dinero aquí He perdido un montón ya Fuera bromas Tenía 6.000 He perdido un montonazo de dinero Que es lo de menos Que luego sobra Pero Ostras He perdido un montonazo de dinero Fuera bromas No No, no, no Sí Vale Fuera Ya está Vámonos No Pero ¿Qué dices? Pero si le he dado Claro Pero es que no sabes dónde estás No estaría ni cerca ¿Sabes? Hola Qué desastre Está complicado el juego De pronto esto ha pasado a nivel Dark Souls Hablando de Dark Souls Tengo que seguir jugando a Dark Souls Hice un directo de 2 horas y media Llegué al primer boss Así no me lo va a pasar nunca No, sí Vale Ya, vale Hecho Van a estar aquí el Phantom Striker este ¿Qué dices? Hala, venga ¿Un ataque sorpresa? Qué poco aprovechado para un el honorable guerrero que ansiaba conocer Ah, y el fantasma habla de honor tras haber perdido el suyo Para hacer de chico de los recados Me ciño a invitaros a continuar con vuestras tribulaciones Bajo las órdenes de la hechicera Su poder no tiene par ¿Y espero que vuestro saco de huesos me intimide? Vuestro poder es falso Pero el mío me hace nace de dentro Dejad que os lo muestre Ven para acá, Striker Me ha llevado No sé por qué hay dos plataformas No hacen más que estorbar Ah, creo que es lo que hacen Estorbar No, en serio No tienen mucho sentido Como tal En el nivel ¡Ajai! Pero yo me curo De hecho no tiene mucho sentido Que tire rayos Si me voy a curar O sea, si me van a proteger Mira, hasta allá Hasta luego, Striker ¡Pah! ¡Eres un mierda! Nunca me ha sido muy difícil luchar contra ti Me he dejado calaveras, pero ¡Oh! Podríais haberme Podríais haberme vencido En justa lid Pero vos y los vuestros No sois aptos para reinar En estas tierras Vuestros días están contados Despojo Me libraré Y veré como vuestra caraña Desaparece Ah, hasta luego Vamos a por el Plague Knight Y lo dejamos Aquí no hace falta No viene nada ¡Eh! Un recuerdo ¿De cuando era humano? ¡Míralo! Luan Ya casi estamos Puedo sentirlo Ah, no Donovan Donovan soy yo Luan es el otro Pues vaya que sí Y tamaño viajecito Tamaño viajecito Prosigamos ¡Ah, qué guay! Espera un momento Abrojos Pulsa I Lanza Abrojos 30D ¿Qué dices? Que protegerá este pavo ¿Él es el guardaespaldas De alguien? O él es un ninja ¡Hola! ¡Qué guapo! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! Vale Es un nivel cortito Muy cortito Pero que mola ¡Cómo mola! Esta idea es brutal Ah, ya está cogido Mira, usa poción En vez de usar la sombra Usa poción Vale Vale Espera un momento Vale Un momento ¡Ay, qué guay! ¡Ah, podemos! ¡Ahí va! Espera Que haya pesado Oh, pero no podemos volver atrás Bueno, va Da igual ¡Oh, un pollo! Cuando eras humano ¡Ahí va! Tonto he sido aquí Pero estoy perdiendo dinero, ¿eh? Ese dinero es mío Donovan Aquí ya no soy Levi Aquí soy Donovan Ah, ese me vamos a recuperar Ahí Escápatelo ¡Ole! ¿Podrías ayudarme, colega? No sé qué historia nos 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 Amista Pero Podrías ayudarme Hola, aguanto dinero Eso no se puede coger ¡Ahí! Podríamos hacer noche aquí Ah, mira Esto es Ay, Donovan Como padre Me preocupo por él ¿Creéis que el amuleto Lo protegerá de todo mal? Vuestro hijo Aún tiene mucho que aprender Pero sí Si este amuleto Es tan poderoso Como dicen Sí Espero que las leyendas Muestren ciertas No os preocupéis Nos saldremos de aquí Con las manos vacías Ahora descansemos Mañana vemos que se pasa Estamos en la torre de al lado, ¿eh? Uh, veremos más historia Como entramos en la torre Uh, yo quiero Yo quiero Yo quiero Oh, Dios Oh, Donovan Ay Como mola No me lo esperaba Vale A ver ¿Qué cachivaches tienes? Mi corazón se enfría Me siento muy flojo Bueno, sí Pirrias Invoca un francotirador Esquelético y detonado con I ¿Qué me estás contando, colega? Esa pirria está bien guardada Puedo guiaros hasta ella Pero la salida es cosa vuestra ¿Qué me estás contando? ¿Un francotirador? Esta área también está maldita A ver Cuando está maldita No puedes usar el Ya está Dios, dispara hacia delante Y con la I explota Vale, pero como Ah, vale Está aquí arriba No Sí Ah, no O sí Ah, con la explosión Un momento No, hacia acá Mola Es guay Es un francotirador Nada, no creo En realidad El uso es poco Para un boss Para un boss Para un boss Esto está genial Pues es que Consumirá un montonazo de Bueno, uno No está mal Para los bosses viene genial No tengo nada En serio A ver A ver Ánimas de sombra En la torre mecánica En el asplanatonium Encontréis un ánima de monta En cada nuevo lugar Pero en este último lugar No he encontrado Entonces todavía ¿Está allí o no? Eso no lo sé ¿Tiene 10? Ah, pues sí que me lo he llevado Vale, ahora es Plague Knight Mis señores ¿Estáis a punto ¿Pisitar el asplanatorium? Sí Vamos Allá Aunque me van a llamar A cenar dentro de poco Probablemente Oscuridad Ahí va Me he dado Nah, fácil Oh, estos Estos directamente los rompes Ahí va Pronto he sido Nananananananananananana Ajá Estoy seguro Estoy seguro Este del Xenic Nota musicales Una calavera Vale Ay Qué fácil Mola Es mucho más fluido Mucho más Dinámico Que el otro Y la historia Parece prometer La historia De este tipo Vale Ay A ver si hay algo Habría algo, ¿no? Habría cogido un diamante O algo Vale, hay que hacer así 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 Está bien Yo sigo queriendo La DLC Del Del otro Pero bueno ¿Esto se rompe? Sí Pero me mola Me mola Que en este Que este DC Que al menos No es lo mismo No es el mismo nivel Todo el rato Si no sería ya Absurdo O sea Jugar el juego Tres veces ¿Sabes? Con distintas mecánicas Ya, pero Tres veces Está bien Que se hayan currado Nuevos niveles Nuevos enemigos Nuevas pociones Nuevas Pociones Lo digo por estas cosas Nuevas mecánicas Está bastante guay Me mola Que se ve Que se ve Que hay cosas repetidas Pero que Que ha cambiado ¿No? Vale, ahora Dios Vale Vale Op 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 Un momento que venga este tío Eso quería yo Op Uy Las ¿En serio? Oh Quiz Ahora Ah, te he visto Te viiiste Hola No Ah, bueno, estos no te matan Los de arriba sí Pero lo del objeto que te da vida infinita Es muy roto, ¿eh? En mi opinión Un poco mucho, bastante, roto Porque sombra Sombra regenera siempre, o sea Hay en todos lados Madre mía Espérate Ostras 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 Ahora, madre mía Es verdad que eso Esa cosa directamente la rompes Con tocarla Un slime ¿Qué problema tenía? ¿Qué problema podía obtener? ¡Udio! ¿Puedo saltar? No, sí, sí que puedo Vale, esto sí Voy a tener que usar el pájaro No, una vez más Ahí está Hola No, mi dinero Son 200 Pero los 200 son míos Ah, no, no Tú Te conozco Te he matado No te he matado Es la hora Es la hora del francotirador Es inmortal Ahora Anda, mira Este sitio me suena ¡Ahora! 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 Os paseos vosotros Bastante, ¿eh? Le tiró la zanahoria Ah, tampoco la necesitaba No me quiero dejar lo de vida Y lo de... Porque pensaba que la tipa Si te lo saltabas Te lo daba Pero parece que no ¿Por aquí estará lo de vida? No, o sea, hay un cofre Más dinero Bien, mil ya Madre mía Ven pa' acá Aquí invoco un francotirador Creo que vale más como explosivo Que como francotirador Creo que no es por ofenderte Pero creo que vale más como explosivo Que como francotirador Sí, estará aquí ¡Horreo! ¿Qué dices? Es un enemigo Ahora hay que usarlo para... ¡Me ha matado! Es un cofre ¡Un mímico! ¡Otro juego con mímicos! ¡No! Pensaba que este juego se libraba Pensaba que este juego se libraría de mímicos Pero no ¡Halo! Ah, está ahí Ahí está No ha sido tanto No ha sido más el susto, ¿no? Ha sido el sobresalto Que se dice ¡Pero dame mi caja de vida! ¡Hala! ¡Hala! ¡Me ha comido! ¡Jope! ¡No! ¡Dios! ¡Esto es súper liante! ¿Pero cómo lo hago? No me puedo agarrar aquí ¿Aquí? Sí, ahí No, vale Es así Bueno, tiene que serlo Un momento Tú ve Ahora 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 ¡Dios! ¡Me la lío! ¡Ah! ¡Muerto! Me alegra Otra vez me he dejado la vida Pero si yo lo investigo todo Yo lo investigo todo Voy a usar el francotirador Bueno, aquí va a ser un poco inútil Porque No hay ninguna estaría ¿Eh? ¿Que alguien llame un embalsamador Que se les ha escapado un cliente? Ah, vale Vale Con exclamación ¿Qué diantres hacéis aquí? Monstraos Vengo a ofreceros un puesto Como alquimista de la corte De la hechicera Uníos a nosotros Y su ejército De caballeros invencibles ¡Ay, sí! ¡Qué buena pinta! ¿Caballeros invisibles? Contadme más Jejeje Está claro que mis palabras No entran en vuestra mollera Quizá mi guadaña lo haga Madre mía, está detrás tuya Está un genio ¡Ah! ¡Dios! ¡Son dos! Solo uno era real Me ha engañado Espera, quiero ponerme ¡He apagado el mando! ¡He apagado el mando! Es que se apaga el mando Pero no se enciende ahora A ver, lo he quitado Se ha apagado el mando Me ha puesto muy nervioso No me esperaba que sacara dos En todo el juego de Soul Knight Él no hizo eso Vale A ver Vale, vale ¿No? ¿No va? ¿Qué ha pasado? No va, ¿eh? Ha ido un momento Ha ido un microsegundo ¿Puedo apagarlo? A ver Ah, estas son las teclas Es que no sé jugar con teclas Es que ha pasado He pasado demasiado tiempo Es que no sé jugar con teclas Puedo pasar bastante risas Jugar con teclas No va, ¿eh? Se me ha agraído la batería ¡Ostras! Se me ha acabado la pila ya ¿En serio? Sin avisar ni nada No sé jugar con teclas Dios, no sé jugar con teclas No me lo voy a poder pasar No sé jugar con teclas No sé jugar con teclas No sé cómo se ataca No sé, no sé No sé cómo se ataca Estoy tocando botones ¡Muy fuerte! ¿Quieres atacar? Ah, vale, con este Con la J Bueno, voy a morir Obviamente Pero... ¿Se me ha acabado la pila? ¿En serio? Pues si se lo está iluminando A ver si lo cambió De puerto USB ¡Qué rabia, tío! ¿En serio? ¿Se me ha apagado el mando? Se ha abierto Se ha abierto Otra pestaña o algo Ostra pestaña o algo ¿Se me ha gastado el Shobel Knight? Ostras, se me había fastidiado el Shobel Knight A ver, se hace con la... A ver, un momento Vamos a arreglaros un rato A ver J ataco Y él el poder Vale Uff Vale, se ataca con J No, o sea... Vale, sí, con J No sé Lo vamos a intentar Pero va a ser la risa La cosa está en que tampoco puedo usar el poder Porque no tengo el que quiero Más fastidiado el mando tú, ¿verdad? Has sido tú ¿Verdad? ¿Plague Knight? Tengo que matarlo No, ha hecho tres Sí, sí Uff Con tecla de ratón ¡Qué desastre! Pues nada, lo vamos a dejar aquí Y a mirar a ver cómo se hace ¿Qué ha pasado? No quiero... Quiero mirar qué es lo que ha pasado Porque no... No lo sé Vale, guardando Vale, vale Lo dejamos ya Que no haya ahora un recuerdo ni nada así Porque no voy a poder hacerlo Vale, nada No lo hay ¡Hala! En teoría se ha guardado aquí En teoría está guardado Vale, pues nada Próximamente lo miraré No sé qué le ha pasado al mando Pero bueno Ahora probaré si funciona el Isaac Y si no, pues Será cosa del juego ¡Hala! Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Adiós!